... ...pues el día de la banderita es un día que se realiza a nivel nacional... ...para castar fondos, para llevar a cabo proyectos... ...este año estamos llevando el apoyo a la infancia... ...para llevar a cabo los proyectos para la infancia... ...que se puedan realizar actividades... ...se puedan dar la entrega de materiales escolares... ...en fin, para distintas cosas destinadas a lo que es la infancia... ...desde aquí desde Linares, la asamblea local de Linares... ...estamos empezando, iniciando lo que es Cruz Roja Juventud... ...llevando proyectos de Cruz Roja Juventud... ...yo soy referente de Cruz Roja Juventud... ...estamos en un consejo provincial de Jaén... ...y aquí en Linares hago desde aquí, desde los medios... ...un llamamiento, ¿vale?, para que los voluntarios jóvenes de aquí... ...de Linares, que se apunten como voluntarios... ...porque la verdad es que los necesitamos, voluntarios jóvenes... ...para llevar a cabo los proyectos, que tenemos promoción del éxito escolar... ...tengo aquí mi compañera Yuli, que es voluntaria en el Cárdenas Espínola... ...queremos llevar a cabo también la biblioteca... ...actividades de refuerzo escolar en lo que es la asamblea... ...con niños de familia, para ayudar a lo que son los deberes, meriendas... ...y luego también queremos llevar a cabo infancia hospitalizada... ...obviamente todo esto se tiene que hacer pues con voluntarios... ...con un equipo de voluntarios... ...y claro, se tiene que llevar a cabo con voluntarios... ...para que se puedan llevar a cabo y se puedan realizar aparte más proyectos... ...cuanto más voluntarios hay, pues más proyectos se pueden dar... ...más becas o más subvenciones se dan desde la provincia... ...y así, es una cadena. ¿Las donaciones que hoy se están dando? Van de apoyo a la infancia. ¿Los colaboradores pueden elegir que se destinen a alimentación... ...a material escolar? Entiendo que esos son programas específicos, ¿no? Eso se hace un presupuesto y ya se va destinando a lo que se... ...necesite cada proyecto... ...para que se puedan hacer las actividades. ¿Cuántas funciones son las actividades? En Cruz Roja Juventud... ...voluntarios, ahora mismo, cero, por así decirlo... ...aunque tenemos a Yuli y a Miguel Ángel... ...pero que están también colaborando en otras áreas distintas... ...pero lo que es equipo en sí de Cruz Roja Juventud... ...de momento no tenemos ninguno... ...porque hasta ahora, en lo que es la Asamblea de los Cardinales... ...no ha habido Cruz Roja Juventud... ...lo estamos iniciando... ...entonces hasta que arranquemos necesitamos de voluntariado. ¿Y qué programas específicos nos has comentado un poquito... ...pero dirigido a la infancia que es el diálogo... Ahora mismo llevamos desde hace dos años... ...lo que es promoción del éxito escolar... ...en el Colegio Cardenal Espínola. Son tres días a la semana, de cuatro a cinco... ...en el que se le hace apoyo socioeducativo a los niños... ...y luego aparte después se le hace una merienda... ...también si vemos que hay necesidades... ...falta de necesidades básicas... ...como de higiene personal... ...pues se hacen también talleres... ...este año hemos hecho un taller de higiene bucodental... ...en el que se le ha explicado a los niños... ...pues cómo hay que elevarse los dientes... ...la importancia que tiene el lavado de dientes... ...y se le ha regalado lo que es un kit de higiene bucodental... ...pues muy buena la verdad... ...hemos empezado tempranito... ...pero la verdad que la gente está muy concienciada con Cruz Roja... ...porque saben la labor que hace Cruz Roja... ...y la verdad que muy bien, han respondido muy bien. Estamos en distintas mesas, en lo que es la ciudad... ...en Pasaje del Comercio, en San Francisco... ...en el Corte Inglés y aquí... ...bueno, en el ayuntamiento... ...no, en el campo, sí... ...y nada, esperemos que la gente que colabore mucho... ...porque este donativo va para aquí, para Linares... ...para los proyectos para la infancia. Gracias. Gracias.